Campus Iberus, el proyecto de agregación estratégica puesto en marcha en 2010 por las universidades de Zaragoza, Pública de Navarra, La Rioja y Eida, se ha consolidado como un modelo de alianza para impulsar el progreso económico y social del Valle del Ebro. En estos 12 años, Campus Iberus ha conseguido consolidarse como un campus de excelencia y de cooperación universitaria único en el que ha destacado en la obtención de proyectos y en la retención y captación de talento internacional a través de proyectos europeos, en programas de doctorado conjuntos, en actividades de formación, difusión científica y cooperación, así como en una activa presencia internacional con la sede en Latinoamérica. La estrategia de Campus Iberus se construye sobre los principios de agregación, especialización e internacionalización, en áreas de conocimiento muy vinculadas a las estrategias de especialización inteligente de las cuatro regiones vinculadas al campus. Esta planificación se ha visto reforzada este pasado curso con el compromiso de colaboración y financiación de los gobiernos de La Rioja, Aragón, Navarra y de Cataluña, que han suscrito un convenio con Campus Iberus para potenciar y consolidar la excelencia docente y científica, la internacionalización del sistema universitario y generar nuevas relaciones colaborativas con los diferentes actores del Valle del Ebro. Las universidades agradecen enormemente la apuesta de los gobiernos regionales por Campus Iberus. Con el objetivo de crear ecosistemas de conocimiento que favorezcan la excelencia, cooperación y eficiencia en el uso de recursos compartidos, Campus Iberus promueve acciones conjuntas que buscan un impacto directo en el desarrollo social y económico de su territorio, sin perder de vista la dimensión internacional. Una de las acciones más importantes es la atracción de talento a través de los programas Iberus Talent e Iberus Experience financiados por Europa. Gracias al programa Iberus Talent, Campus Iberus ha incorporado en las cuatro universidades a 35 investigadores internacionales predoctorales. Por su parte, se está poniendo en marcha el programa internacional Iberus Experience, que ofrece 11 contratos postdoctorales para desarrollar proyectos de investigación cuyo objetivo es producir ciencia excelente con impacto regional. Se han recibido 120 solicitudes de 34 países de los cinco continentes y los 11 investigadores seleccionados proceden de India, Argentina, Ecuador, Filipinas, Italia, Nigeria y Vietnam. Hay que destacar que el programa ha posibilitado el retorno de investigadores españoles. Programa Iberus Connect, la red internacional de estudiantes internacionales de doctorado, en la que los investigadores predoctorales más veteranos ofrecen sus conocimientos a los más jóvenes y les acompañan en su proceso de integración en cualquiera de las cuatro universidades de Campus Iberus. En cuanto a la formación conjunta desarrollada por las universidades de Campus Iberus, este curso se ha puesto en marcha el Máster de Economía Circular, junto con los programas de doctorado Iberus sobre Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera y el de Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria. Jornadas Doctorales Anuales en Jaca, tienen por objetivo promover la comunicación de la investigación doctoral, así como fomentar las relaciones entre los doctorados de distintas universidades y áreas de investigación. Han participado 48 doctorados procedentes de una docena de países. Concurso Tesis en 3 Minutos, un premio destinado a que los nuevos doctores divulguen sus tesis doctorales a través del reto de presentar su trabajo en un tiempo limitado a 3 minutos y con un lenguaje asequible a un público no experto. En este contexto de agregación de capacidades se enmarca medio centenar de grupos de acción de Campus Iberus, que integran cerca de 370 investigadores de las cuatro universidades, junto con empresas y organizaciones del entorno para el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos de investigación. El objetivo es la transferencia del conocimiento a los territorios en los que se entroncan las cuatro universidades. Las cinco áreas estratégicas de trabajo de estos grupos son Agroalimentación y Nutrición, Energía, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Desarrollo Social y Territorial, Tecnologías para la Salud y Economía Circular y Bioeconomía. El apoyo al espíritu emprendedor es otro de los objetivos estratégicos de Campus Iberus. La creación de empresas basadas en el conocimiento contribuye a la diversificación del tejido productivo en las regiones en las que éstas se ubican. Premios al emprendimiento Iberus Emprende, que con el patrocinio de la empresa Exolum, persigue apoyar de forma explícita a los emprendedores, reconociendo su aportación a la sociedad como fuente de creatividad, riqueza y prosperidad, dirigido al personal investigador, personal de administración y servicios y al estudiantado de las cuatro universidades que conforman Campus Iberus. La internacionalización constituye una de las bases fundamentales de la estrategia de Campus Iberus. Gracias a los programas de movilidad internacional de Campus Iberus, 70 estudiantes de doctorado de las cuatro universidades han podido realizar una estancia de investigación en una universidad europea. Por su parte, 35 profesores e investigadores obtuvieron una ayuda de movilidad para fortalecer las relaciones con otras instituciones académicas, empresas y organizaciones europeas y fomentar su participación en proyectos europeos. Otra de las áreas de interés internacional de Campus Iberus es Latinoamérica. Desde su oficina en Colombia, el consorcio desarrolla numerosas colaboraciones y proyectos. Una delegación encabezada por el presidente de Campus Iberus visitó Colombia en mayo. En los próximos años, Campus Iberus apuesta, junto con el apoyo de los gobiernos de sus comunidades autónomas, por seguir siendo un referente nacional e internacional en el modelo de agregación universitaria, desarrollando la excelencia, el potencial innovador y la competitividad de nuestras universidades. Para ello, la colaboración con entidades públicas y privadas del entorno será uno de los ejes principales de acción para el desarrollo y ejecución de actividades y programas que permitan compartir recursos, sumar capacidades y afrontar los nuevos retos en educación, investigación e innovación. Este modelo de alianzas que las universidades de Campus Iberus han impulsado a través del consorcio, refuerza día a día su presencia internacional y se ha convertido en un motor de progreso socioeconómico en el Valle del Ebro. Campus Iberus. Campus de excelencia internacional del Valle del Ebro. Campus de excelencia internacional del Valle del Ebro.